Alexoria Suscríbase y que seas parte de esta bella comunidad Y bueno chicos, el día de hoy quiero hacer algo diferente a lo que normalmente hago en mi canal Sin embargo me gustaría compartir con ustedes que es algo que me gusta, algo que disfruto y algo que me apasiona Y es el fútbol Así es, y sobre todo el equipo al cual yo le tengo aprecio, cariño desde mi infancia Aquí en México es el Club América o las Águilas de la América Y el día de hoy se juega el Clásico Nacional América-Guadalajara o Guadalajara-América Como quieran ustedes conocerlo o llamarlo Y bueno, me pareció que era una buena oportunidad para compartirles con ustedes algo de por qué aquí en México Estos dos equipos juegan este Clásico El América es de la Ciudad de México La Gran Urbe, el Guadalajara, es de provincia O los pueblerinos como se les conoce Esto generó un pique entre las ciudades, entre la ciudad y la provincia Transcurrieron los años 50 cuando nació este pique entre estos dos equipos Así es cuando el América ganó sus dos partidos allá en Guadalajara Que fue contra el Oro, el Atlas y contra el Guadalajara precisamente Y ganó los dos partidos 2 a 0 Y el entonces director técnico del Clásico América, Fernando Marcos, dijo El número telefónico para llamar a Guadalajara ha cambiado Ahora es 2-0, 2-0, 2-0 Haciendo referencia a estos marcadores Lo cual ocasionó que estos equipos, sobre todo el Guadalajara Tomara un cierto fervor para su próximo encuentro contra el América Y lo que sucedió en el siguiente partido fue que el Guadalajara le regresó la ofrenda al América Así es, perdieron por 2-0 Posteriormente, el equipo de Guadalajara tuvo una época gloriosa Cuando se le llamó como el campeonísimo, esto fue en los años 60 El América no pudo ganar partidos en esta década contra ellos Casi todos los perdían Entonces, esto fue ocasionando el pique Es un pique entre dos ciudades Entre la provincia y entre la ciudad Y desde entonces hasta la actualidad Cada vez que hay este partido en México Se le conoce como el Clásico Nacional Ambos equipos juegan Y buscan ganarle a su archirrival Para que la afición, sobre todo, sea satisfactoria para cada uno de ellos Es tanta la pasión que se demuestra en este fútbol Que hay muchas apuestas Apuestas de intercambios de playeras De dinero, de bebidas En fin, un gran sinnúmero entre los mismos jugadores O los mismos dueños de los equipos Realizan apuestas para ver qué equipo es el mejor Al día siguiente del partido Besan muchas personas felices porque ganó su equipo Y a otras tristes o enojadas porque perdió su afición Y tienen que pagar sus apuestas Y bueno, esto es una breve reseña De cómo es que surgió esta rivalidad De estos dos grandes equipos del fútbol mexicano América y Guadalajara Y se me ocurrió grabarlo aquí en esta pequeña cancha de fútbol Que hay en muchas colonias de donde salen los jugadores de barrio De donde crece uno Jugando y enamorándose de sus respectivos equipos Chicos, bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por su atención y por su tiempo Hoy les he compartido algo más acerca de mí De mis pasiones y de lo que me gusta Te invito por favor a que me dejes un comentario Y que me digas desde tu país Cuál es el clásico que se conoce Entre los dos equipos de fútbol O cuál es la rivalidad que hay Por favor, ayúdame Déjame un like O un dislike si no te pareció Ayúdame a compartirlo Entre tus redes sociales Para que llegue a más personas Por último Me despido no sin antes recordarte que Yo soy Alexoria Y que tú eres importante Y venga Que gane el América Nos vemos la siguiente semana Saludos cordiales Les mando un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video